Siempre motivados por toda la gente, por el cariño que nos da y más que todo por ayudar, ese es nuestro objetivo. El arduo trabajo que realizan los bomberos voluntarios es para resaltar, solo tienen un corto espacio para poder alimentarse. Ahorita digamos, decir que hay cansancio no, no vamos a decir que hay cansancio no, porque nosotros tenemos la gana y el ánimo de apagarlo todos los incendios que hayan. Estos son una de las especies que se ha podido salvar por parte de los bomberos voluntarios que trabajan en la zona de Concepción. Como podemos observar ya, veterinarios le han curado las patitas que las tenía dañadas por el fuego. Muy aparte de los trabajos que realizan los bomberos, existen personas de buen corazón que preparan alimento para más de mil voluntarios. Todo por una buena causa, porque como dice el dicho, hoy por mí, mañana por ti. Pero no solo rescatan diversas especies de animales o sofocan las llamas de los incendios, algunos componen poesías para todos los voluntarios que persisten por la lucha de acabar con las llamas. A vos que sin conocernos nos viniste a ayudar, escuchaste el llamado y dijiste presente sin dudar.